En el marco de esta crisis de la globalización, tenemos que fortalecer lo regional. Comenzando por profundizar cada vez más la integración con Brasil, para lograr el mayor autoabastecimiento, el mayor soberanía, mayor autonomía en sectores estratégicos, por ejemplo el tema de energía. Y ahí tuve la oportunidad de conversar con él sobre esta agenda que tenemos para que se formalice un gran acuerdo binacional en el tiempo próximo. Y esto nos va a cambiar, algo que Dante Sica viene siguiendo muy de cerca, la matriz del intercambio comercial con Brasil. Yo creo que tenemos que ir a un Mercosur que se amplíe, que se modernice, que llegue a nuevos acuerdos con otros países. El Lula mismo habló en ocasión de dar su mensaje, ya ganó la elección, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Argentina está en todas las mesas de negociación en las que buscamos preservar los sectores productivos razonablemente. Sabemos que la pandemia y la guerra, la manera en que esto ha impactado, por lo tanto tenemos que estar absolutamente abiertos desde un bloque unido, integrado, fuerte, que se pueda ampliar también a otros países latinoamericanos como una zona que genere previsibilidad, confianza, que atraiga inversión y que desarrollemos cadenas de valor competitivas. Creo que esto nos exige esta circunstancia y esta situación internacional, fortalecer el bloque, el comercio, el interbloque, y fundamentalmente identificar a ver entre los países cómo nos podemos complementar.